Hola, ¿sabías que el TPS es una herramienta migratoria que existe desde 1990 en los Estados Unidos y que se otorga a aquellos países que sufren situaciones de catástrofe natural o situaciones bélicas? En este caso, Honduras es elegible para un nuevo estatus de protección temporal TPS. ¿Qué quiere decir esto? Que de otorgarse un TPS a la comunidad hondureña podrían aplicar todos aquellos que están dentro de los Estados Unidos no importa si tienen 10, 15, 20 años de vivir en Estados Unidos y no importa si llegaste en esta semana. Así que es muy importante el tema del TPS. Síguenos en nuestras redes sociales Fundación 15 de Septiembre, Facebook, YouTube, Twitter para que estés más informados. Vamos a luchar por ese TPS. Honduras es elegible para un nuevo TPS.